Son las seis. Radio Las Palmas FM. Comienza Eléctricos y Sostenibles. Dirige y presenta Germán Giller. Bienvenidos. Radio Las Palmas FM. Radio Las Palmas FM. Radio Las Palmas FM. Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Eléctricos y Sostenibles. El programa de Radio Las Palmas dedicado a la movilidad, energía, residuos y hábitos de consumo sostenibles. Nosotros, como siempre, empezamos, pues, en este trasiego de cambiar con nuestra compañera Cateiza Mogollón el tema del estudio. Y hoy tenemos tres cositas, bueno, tres cositas no, dos, una especialmente que la vamos a tratar durante la primera hora de programa, que se trata de la marca de motos Silence. Tenemos aquí al responsable, el gerente de Silence Canarias, don José Ramón Fontán. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido al programa, bienvenido al programa otra vez, porque ya ha venido en alguna ocasión. Y la verdad es que es muy interesante. Bueno, hoy, yo personalmente tengo una alegría, José Ramón, porque me hace mucha ilusión que ya por fin Silence Canarias, motos eléctricas españolas, ya tienen su tienda en Las Palmas de Gran Canaria, y ya ha llegado, por fin, el nuevo modelo, modelo para gente, digamos, particular, la Silence S01. Correcto, correcto. La verdad que ayer mismo tuvimos la oportunidad de disfrutar de esa inauguración del local. La marca le quiere llamar a los locales Flagship Store. Tú sabes que ahora se lleva mucho los anglicismos, y la verdad que muy contentos, porque creemos que estamos ubicados en una zona principal de nuestra ciudad, como no es otra que Mesa y López. Y sobre todo es importante porque piensa que necesitamos lograr esa notoriedad, ese conocimiento, que la gente empiece a conocer a la marca Silence, ¿no? Con lo cual, qué mejor sitio que estar ahí. Y además que, oye, pues creo que tuvimos una jornada entretenida, pudimos explicar un poquito tanto el porqué de ese local allí, y por supuesto también el lanzamiento de la S01, que acaba de llegar a Canarias y que estamos encantados con ella. Preciosa moto, ¿eh? Preciosa moto, preciosa moto. Hablaremos de ello y entraremos en detalle en esta primera media hora del programa. Don Samuel Sánchez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Otra vez por aquí echando una mano con los datos, como siempre. Ya sabes, hoy toca motos, hay que analizar todo lo que tenemos ahí, eso es muy importante. Y en la tercera parte del programa vamos a hablar con doña Margarita Hernández, que tiene un currículum impresionante. Vamos a hablar hoy de ecocomedores. Es un tema que la verdad es que nos venía interesando desde hace muchísimo tiempo. Y ella es técnica de fomento de la producción ecológica coordinadora del programa de ecocomedores en Canarias, representante del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Eso será en la tercera parte del programa. En la segunda parte del programa llamaremos al responsable también de comunicación de Silence en Península, José Ramón, y hablaremos con Antonio Muniente, que es ese responsable. Porque, sinceramente, marca española, orgullo de que no hace falta irse a China a comprar vehículos, digamos, eléctricos y tal, sino que tenemos aquí, no solo en tema de coches, que también tenemos el Opel Corsa S que va a fabricar aquí, parte del grupo PSA está fabricando coches eléctricos en España, y encima tenemos a Silence, que además hablaremos después incluso con Antonio Muniente, líderes de ventas absolutos en vehículos eléctricos estos últimos años, debido al tema de flotas y cosas así. Correcto. Yo creo que va a ser muy interesante porque nos va a hablar, seguramente, de una de las empresas que más está emergiendo, ¿no?, en nuestro país, con muchísimos proyectos y muy interesantes. Bueno, vamos a por ello. Bueno, pues, recuerden siempre, ¿dónde nos pueden sintonizar? 97.3 FM, zona norte de la isla Gran Canaria, 105.7, zona sureste. Bueno, pierdan ahí a la altura del aeropuerto más o menos la señal, saben, 105.7. Y que llegan al sur, 104.4 FM. Que no tienen un aparato receptor de radio, no pasa nada. www.radiolaspalmas.com o en la aplicación específica de Radio Las Palmas. Que tienen una consulta que hacernos, redacción arroba motordirecto.es, redacción arroba motordirecto.es. Que tienen dudas sobre coches eléctricos, llamen a la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, www.auve.org. Ahí se pueden asociar gratuitamente, entrar en su grupo de información y sobre la marcha, evidentemente, acceder a toda esa información que la asociación tiene por estar todos los días en contacto con los vehículos eléctricos. Con Doña María Jesús González, que está hoy, como siempre, guapísima, al otro lado de la pecera. Nos vamos a ese primer bloque publicitario. Entramos con nuestro invitado en el día de hoy. Hola, soy la estadística esa tan chula que dice que el 64% de los españoles admitimos que somos impuntuales. Pues nada, ¿qué quería usar esta cuña? Para decirte bye bye. Llega a Canarias Love Sharing Motos. Descárgate la app, disfruta de nuestros scooters 100% eléctricos y muévete por la ciudad cuando lo necesites. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928-6166-39. También en el 648-479-015. O entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Oye, qué fácil es conseguir un eléctrico hoy en día. ¿Fácil? Sí, es muy complicado pedir las ayudas. Eso es porque no sabes que Nissan te mejora las ayudas del gobierno sin trámites ni papeleos. Nissan LEED, el 100% eléctrico con la tecnología más avanzada. Déjate de excusas y aprovecha ya esta oportunidad única. Nissan Innovation. The Decides. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Aquí estamos retransmitiendo este momentazo. No hay vuelta atrás. Madre mía, qué emoción. Lo tiene, lo tiene. Vamos, está a puntito. Solo falta un... No te quedes corto. Por un poquito más, tienes mucho más. Volkswagen Polo desde 180 euros al mes sin entrada. Y por 5 euros más, llévatelo con techo panorámico, llantas de aleación, cámaras de visión trasera y mucho más. Volkswagen. En Radio Las Palmas escuchas, eléctricos y sostenibles. Germán Giller. Empezamos, empezamos con el programa de hoy. Y analizamos, y les volvemos a repetir otra vez, la alegría en el día de ayer, por ejemplo, cuando se presentaba ya esa flagship store de Silence Canarias en la calle José Ramón, Presidente Alvear, número 12. Número 12, haciendo esquina con Mesa y López, muy cerquita. Zona emblemática. Yo creo que, vamos, increíble. Sí, zona muy apropiada. La verdad que, desde el momento que vi esa ubicación como una posibilidad, pues directamente tratamos de abordarla porque es justo lo que nos está demandando un poquito el fabricante, ¿no? De estar, ya que todavía es una marca, a pesar de todos los éxitos que está teniendo, como tú bien decías antes, Scutum, ¿no? Silence en este caso, sí que es cierto que necesitábamos una notoriedad de marca. Y ellos dicen, oye, pues vamos a estar, no en una calle cualquiera, vamos a tratar de estar en una calle realmente con tránsito, que sea conocida por la mayor parte de los ciudadanos y que sea de fácil acceso, ¿no? Entonces, en nuestro caso, Mesa y López, ¿qué es Mesa y López? Zona céntrica. Zona céntrica. Zona pulmón. Es comercial. Además, que justo ahora, quieras o no, tiene una filosofía que va muy, muy, muy de acuerdo con el ADN de Silence, ¿no? Que es esa, oye, zona peatonal, sostenible, libre de ruidos y de humo, con lo cual es que encaja perfecto. Y además, precisamente estamos en una calle que es Presidente Alvear, por donde circula muchísimo vehículo. Entonces, incluso, además, es que tenemos hasta dos, tres semáforos que hacen que en ocasiones ese gran tránsito se pare y muchas veces uno que está parado, pues mira alrededor y se da cuenta que, ah, mira, hay una tienda nueva ahí, Silence, ah, fíjate, curioso, ah, mira qué moto. Entonces, entre eso y el gran tránsito de gente que pasa por ahí, pues la verdad que seguramente, si no es el mejor, es de los mejores puntos que podíamos encontrar para estar con Silence, ¿no? Recuerden, para la audiencia de Eléctricos y Sostenibles, como no podría ser de otra manera, motos 100% eléctricas fabricadas en España. Correcto. Con lo cual, está claro que va mucho en consonancia y además se acercaban autoridades propias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el concejal de Movilidad, acercarse a esta presentación porque yo creo que Silence viene a, José Ramón, corrígeme si me equivoco, pero viene a ocupar un mercado que hasta ahora prácticamente no lo ocupaba casi nadie. Hay motos eléctricas, evidentemente, pero faltaba una marca que impulsase con decisión, además con el paraguas del Grupo Domingo Alonso, motos eléctricas fabricadas en España. Yo creo que Silence como marca va a ser un antes y un después en la movilidad eléctrica, en motos en las islas. Efectivamente, nosotros empezamos en marzo del año pasado, la verdad que empezamos con un modelo que es el S02, que es cierto que es un modelo robusto, que tiene una gran autonomía, tiene una batería de 6 kilovatios con una autonomía de unos 100-125 kilómetros, con lo cual empezamos con mucha cana, pero también es cierto que es una moto que está pensada sobre todo al segmento corporativo, de empresas, para flotas, para administración pública, para todo el tema del reparto, paquetería, etc., viene muy bien. Pero no llegábamos todavía, ya no solo por, o sea, realmente porque la gente busca una moto seguramente mucho más atractiva, mucho más manejable, etc., y todavía no contábamos con ese modelo. Entonces decidimos, hasta que llegase ese modelo, que la verdad que se ha retrasado un poquito en el tiempo, seguramente por la perfección que ha querido lograr Silence, hemos decidido dedicar la S02 a algo que nos pudiese también dar notoriedad, y sobre todo conseguir un poquito la confianza y quitar el miedo de los usuarios al vehículo eléctrico, como es el motosharing. Entonces, a partir de ahí, se ha trabajado mucho con Love Sharing, Love Sharing Motos, para que ellos, incorporando, en este caso, una flota de 150 unidades para Canarias, pudiésemos, pues eso, mostrarle nuestro producto al usuario, que se fuese familiarizando poco a poco con él, y la verdad que ha sido un éxito. Desde luego que estamos muy, muy contentos, porque la gente, incluso, nos llama mucho la atención que la gente que prueba ese vehículo eléctrico, ya dice, oye, curiosamente cuando cojo una moto de combustión, no me siento tan a gusto, echo de menos la eléctrica, ¿no? Y eso, a nosotros nos encanta escucharlo, y además viene un poco a cerrar el círculo de lo que comentaba, ¿no? La gente ya va cogiendo esa confianza, y precisamente ahora, y este es el motivo por el cual abrimos ya esa flagship store, nos ha llegado ese modelo insignia de la marca, que nos permite, pues oye, ya así hacer, como tú bien dices, entrar dentro de un mercado, que hasta hoy, el mercado de las dos ruedas ha sido combustión plenamente, así que, como dices, ha habido, sí, algunas unidades que se han ido vendiendo, pero prácticamente insignificantes. Entonces, nosotros sí que queremos llegar para quedarnos, y sobre todo para convencer a la gente que se puede ir en moto perfectamente por la ciudad sin ruido, sin humo, y sin emitir emisiones de CO2, ¿no? Con lo cual, en eso estamos, y muy, muy ilusionados. Bueno, entremos en la Silence S01, una estética, bajo mi punto de vista, preciosa. Se nota que el diseño está hecho para que la gente lo reconozca como un scooter de última generación, eso está claro. Y vamos a sus cifras. En principio, la Silence S01 viene a Canarias, con una batería de cuánto, autonomía de cuánto, ¿qué le podemos decir a los oyentes? Pues fíjate, yo creo que, en esto a mí me encanta decirlo una y otra vez, para mí la Silence S01 es un vehículo que llega rompiendo las barreras del vehículo eléctrico, quitándole el miedo a los usuarios. ¿Por qué? Porque uno dice, claro, voy a tener una moto eléctrica, pero ¿dónde la cargo? Exactamente. Ah, pues aquí el fabricante, la verdad que ha tenido la gran certeza de producir una batería que es tipo carrito, tipo trolley, que tiene un asa, ¿vale? Tú lo despliegas directamente, lo retiras de la moto, al retirarlo de la moto se despliegan, o le sale como un tren de aterrizaje de dos rueditas, que te permite llevarlo contigo donde tú quieras. Con lo cual, tú puedes cargarlo en tu casa, pero también en la oficina o en una cafetería si quieres. Sin necesidad de estar buscando un punto de carga en la calle, sino simplemente aparcas la moto, sacas la batería y te la llevas como una maleta a un trolley y te lo llevas a donde vayas a ir y cargas esa batería que es la que te va a hacer falta después para el vehículo. Efectivamente. Y entonces, de alguna forma, estamos logrando ya esa primera gran barrera, tumbarla. La segunda, el precio. Nosotros, por suerte también, estando en Canarias, no sufrimos un impuesto, en este caso el IJIC, es a tipo 0%, igual que el impuesto a matriculación, es 0%, con lo cual podemos disfrutar de un precio de 4.990 euros, como precio también de lanzamiento. Hemos traído, para comenzar con este proyecto, unas 40 unidades, con lo cual todo aquel que esté dispuesto a disfrutar, como estamos comentando, de una S01, pues pagando 4.990, se le incluya junto a la moto la posibilidad de 3 años de mantenimiento gratuitos, 3 años de conectividad, 3 años de garantía, un año de seguro gratis, además un obsequio de un casco, una camiseta, y, por supuesto, una plaquita, que lo que viene a decir es que tu moto es una de las primeras 500 que se han producido, con lo cual es una edición limitada, y tú tienes esa posibilidad de decir, oye, yo tuve una de las primeras 500. De las primeras 500 S01. Hablaste de conectividad, José Ramón. Una de las cosas que se hizo hincapié en la presentación fue la posibilidad de conectividad de esa moto, a través, me imagino, del teléfono móvil de cada uno particular. Correcto. Eso seguramente es uno de los elementos diferenciadores que tiene S01 con respecto a otros fabricantes hoy en día. El que tiene una S01 tiene la posibilidad de tener el control de su moto en el móvil. Eso significa que nosotros vamos a poder encender o apagar la moto directamente desde el móvil, también encender o abrir, en este caso, el sillín, y, por supuesto, algo muy importante, conocer cuál es el porcentaje en tiempo real de nuestra batería, los kilómetros que tenemos para ese porcentaje de autonomía, y luego algo importante como es tener geolocalizada nuestra moto. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, estás en un sitio y quieres que alguien, tu hijo, un amigo o quien sea, cojas tu moto, tú la puedes encender en remoto. La vas a encender, él la va a poder coger, se va a poder ir a hacer la ruta que necesite, y, por último, tú vas a, bueno, en este caso, tú siempre, lógicamente, vas a tener geolocalizado, controlada donde está la moto, con lo cual no se van a poder ir donde ellos quieran, sino donde te hayan dicho que van a ir. Y, por último, tienes una cosa muy interesante, que es que tú vas a poder programar una ruta. Por ejemplo, oye, yo estoy en, me invento, en el Teatro Perecal 2 y quiero ir al Cebadal. Vale, pues, entonces tú le pones esa ruta y directamente la aplicación móvil te va a decir si con la batería que tú tienes, te da para llegar al punto al que quieres llegar. Y, además, te pone una barrita donde te va a decir en qué porcentaje aproximado te vas a quedar cuando llegues. Con lo cual, creo que hoy en día, la gente, tú sabes que todo el tema digital, todo el tema de la conectividad es fundamental. Las tendencias hoy en día van mucho a eso, a la conectividad. Los fabricantes de automóviles cada vez piensan más en cómo dar esa conectividad y esa facilidad al usuario. Con lo cual, yo creo que aquí Silence ha hecho un gran trabajo. Nos va a dar esa posibilidad en la moto que se suma a todas estas ventajas que estamos hablando. Es una maravilla porque estamos hablando de unas posibilidades que no te las da una moto de combustión. Como tú decías, conectividad absoluta. La posibilidad, sobre todo, me pareció muy interesante la posibilidad de activar la moto en remoto para que otra persona la pueda usar. Sin tú tenerte que estar desplazando y te dejo la llave para que te la puedas llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que me parece absolutamente interesante. Comparemos la S01 con motos de combustión. ¿Sobre qué potencias o capacidades dinámicas estamos hablando? Pues estamos hablando de una moto que equivale a una 125 centímetros cúbicos. Tiene un motor con una potencia de 7 kilovatios con puntas de 11 kilovatios. Con lo cual, cuando estamos en salida, directamente de parado, aceleramos, sobre todo en el modo Sport, ahora hablamos de los modos de conducción, tenemos prácticamente como si estuviésemos llevando una 2,5, una 250 centímetros cúbicos. La verdad que si comparamos con la S02, uno se da cuenta de la gran diferencia. Pero el tema no viene solo con la hermana pequeña, sino también viene con lo que tú acabas de comentar, con el resto de vehículos de combustión. Nosotros nos comparamos mucho con las diferentes motos, sobre todo yéndonos al ranking que tenemos en el mercado hoy en día de scooter de 125, como puede ser en este caso la Honda PCX. Pues ahí estamos en un precio superior a la PCX, pero te das cuenta que con un ahorro en consumo de cerca de un 85 o 90% y un ahorro en mantenimiento de casi un 40%, en cuestión de 3 o 4 años ya prácticamente te has ahorrado todo lo que te cuesta de más la S01, las S01 con respecto a la de combustión. Con lo cual, a lo largo de la vida de este vehículo eléctrico, te das cuenta que ya no solo disfrutas de una cantidad de, oye, ventajas y alternativas tremendas, sino que, curiosamente, vas a pagar menos por esto, ¿no? Y encima estás, oye, nosotros tenemos calculado, ojo, que 4,2 toneladas te vas a ahorrar si estás usando la S01 durante 6 años, unos 7.000 kilómetros al año. Entonces, si se hagan las cuentas, estamos diciendo, oye, pues, es que estamos ahorrando 4,2 toneladas de CO2 que hubieses hecho con otro tipo de vehículo, ¿no? Exactamente. Con lo cual creo que es tremendamente interesante. Y luego, hay otro, perdón, hay otro tema muy interesante que son los modos de conducción que hablaba antes. Esta moto tiene cuatro modos de conducción. Tiene tres modos de conducción, que son el modo eco, que es un modo que te permite ir hasta 67 kilómetros hora, y te da una autonomía de aproximadamente unos 100 kilómetros, 95 kilómetros. Luego tenemos el modo de conducción city, que es el estándar, normalmente el que suele usar la gente, el intermedio, que tenemos en torno a unos 80 kilómetros de autonomía. Y luego ya pasamos al modo eco, que estaríamos, perdón, al modo sport, al modo sport, que estaríamos hablando de unos 70 kilómetros de autonomía y alcanzando esa velocidad máxima de esos 100 kilómetros hora. 100 kilómetros hora. Exacto. Y con unas prestaciones, según me han comentado, impresionantes. Sinceramente, yo he probado varias scooters, y la potencia que nos da la S01, la agilidad, el manejo que te da esta moto, no lo conozco, no la había probado antes. Entonces, yo se lo digo siempre a todo el mundo, por mucho que nosotros les contemos, por mucho que yo pueda estar aquí una hora, dos horas, hablando de qué maravillosa es la S01, yo invito, por favor, a todo el mundo, a que se pase por nuestro local, que comentábamos antes, en Presidente Alvear número 12, y hable con nuestro asesor comercial, para tener una prueba dinámica. Es una maravilla. De verdad que merece la pena probarla, y pensarse, si realmente es el momento de, de dar el paso al vehículo eléctrico. Aprovechamos para dar teléfonos, si te parece bien, de la tienda. Por supuesto. Vamos a dar, el teléfono es el, 928-090-212. Perfecto. Repetimos, 928-090-212. La tienda de Sines Motos, en Presidente Alvear, 12 como hemos dicho, y sobre todo eso, probarla. Probarla, probarla, y además, se van a dar cuenta, incluso cuando se, cuando suben a la moto, y van cambiando de modo de conducción, que la propia moto te dice, bueno, si has elegido ese modo de conducción, ahora tu autonomía es esta. Oye, resulta que tenías, imagínate, 55 kilómetros de autonomía, y dices, bueno, me voy a vender en modo eco, y de repente, la moto te dice, bueno, si vas en modo eco, ahora no tienes 55, ahora tienes 75 u 80 kilómetros de autonomía, y dices, coño, pues ahí, más o menos me puedo ir, yo, administrando, la autonomía que tengo, ¿no? Hombre, yo creo que con una autonomía cercana, a los 100 kilómetros, estamos hablando de 90, 70 y tal, estamos hablando de un entorno, no solo urbano, también a lo mejor, la parte de Telde, Santa Brígida, Arucas, incluso esta parte de aquí, pero, que la gente no se asuste, no estamos hablando, de que uno tenga, 100 kilómetros, y después tengo que estar, esperando, a que se, a tener la moto en la calle, y buscar un punto de recarga, no, no, lo que hemos dicho, uno se lleva su batería a otro lado, y la mete en casa, y se pone a cargar, ¿qué tiempos de recarga, le podemos decir, a los, a los potenciales usuarios, de Silent? Pues mira, ahora mismo, con la batería, con la que hemos salido al mercado, que es una batería, de 4,2 kilovatios, calculamos unas 6 horas, de carga, también es cierto, que en breve, vamos a tener la posibilidad, de, poner a disposición, de nuestros usuarios, o clientes, una batería mayor, ahora estamos hablando, de una batería, de 4,2, pero vamos a llegar, a una de 5,6, con lo cual, ya no hablamos, de entre 70 y 90, kilómetros de autonomía, ya hablamos, de entre 90 y 120, kilómetros de autonomía, como tú bien dices, aquí, al final, siendo un usuario, que le va a dar, ese uso urbano, a la moto, pues, normalmente, no vas a hacer, más de 70 kilómetros, al día, exacto, vas a hacer menos, pero, si hay gente, que dice, oye, sí, pero a mí me gusta mucho, utilizar la moto, además, yo voy a este sitio, voy a este otro, quiero más tranquilidad, pues, por supuesto, tienes la de 5,6 kilovatios, que te dará, ese plus de autonomía, y siempre hablamos, de que existe la posibilidad, de comprarse, una segunda batería, y, evidentemente, siempre estaríamos hablando, de cargar en un enchufe, chuco normal, de cualquier caso, o sea, puntos de recarga, no van a faltar, efectivamente, y es más, aquí el fabricante, te da la opción, también, si quieres, de decir, oye, quieres ya, la S01, porque has hecho la prueba, maravillosa, en Presidente Alvear, número 12, y te ha encantado, vale, fenomenal, que la quieres cambiar, cuando esté disponible, la de 5,5 kilovatios, la podrás cambiar, siempre y cuando hayas, adquirido, una de estas 40, primeras unidades, ¿por qué? porque fábrica, en este caso, quiere lanzar, como Dios manda a un vehículo, y dice, oye, pues, tú que has sido de los primeros, venga, dame esa batería de 4,2, yo te la recojo, yo te la recompro, y te doy pagando, 500 euros, vale, por 500 euros, una batería, de 5,6 kilovatios, que te da esa autonomía, además, con lo cual, creo que es algo, muy interesante también, a lo cual, todo el usuario, que quiera tener, una de esas primeras 40, va a tener acceso. Hombre, yo estoy seguro, de que, la inmensa mayoría, de las personas, que se compren la S01, no van a necesitar, más de una batería, y lo más probable, es que, con sus 70, 80, 90 kilómetros de autonomía, hagan el día, completo, y después, por la noche, evidentemente, durmiendo, va usted, y carga su batería, además, en su casa. Correcto. Con lo cual, por cierto, Germán, una cosa, que se me olvidaba, y yo creo que es interesante, aquí, curiosamente, si tú te llevas la batería, te la estás llevando a tu casa, a tu oficina, y demás, y dices, voy a ver qué autonomía tiene la batería, pues, en ese momento, tú le das un toquecito, a un circulito, que es el círculo famoso Silence, le das un toquecito, en la parte inferior, del círculo, y directamente, se va a iluminar el círculo, y te va a quedar, solo iluminado en verde, lo que corresponde, a la autonomía que tengas, si tienes el 50% de autonomía, se iluminará la mitad del círculo, que es, hombre, es una tontería, pero, creo que, creo que es un aspecto, interesante, que también Silence, ha tenido en cuenta, a los usuarios. Bueno, batería de la moto, que también te sirve, para cargar, cualquier tipo de dispositivo, que necesites en la oficina, con la propia batería de la moto. Con la propia batería, efectivamente, hay un accesorio, que, bueno, hay que pedirlo aparte de la moto, pero tienes ese accesorio, que directamente, se te aplica, a la batería, se te encaja, en la parte superior, y como bien dice Germán, pues aquí, oye, tú puedes dar energía, a lo que tú necesites en ese momento, es una salida de energía, que es muy interesante. Muy interesante. Bueno, hablamos del tema de los precios, dijimos 4.990 euros, me imagino, por supuesto, posibilidades de financiar, esa moto, tendrán también. Por supuesto, por supuesto, estamos, de hecho, ahora, ya con, bueno, en este caso, Caixa, es la financiera, de la marca Silence, entre otras cosas, también es socia de la marca, y nos da esa posibilidad, de una financiación muy interesante, que los propios usuarios, podrán consultar, cuando vayan a nuestra, a nuestro local, o a nuestra flagship store, y además, estamos trabajando también, con posibilidad, de otras entidades financieras, que puedan, lógicamente, ser del interés, de usuarios. Se me quedaba atrás, un dato, horarios de la tienda. Pues estaremos abiertos, en principio, porque esto es algo que, vamos a ir viendo, poco a poco, pero de momento, vamos a abrir, de lunes a viernes, de nueve y media, a una y media, y de cuatro, a ocho de la tarde. Y de cuatro, a ocho de la tarde. A ocho de la tarde. Efectivamente. También es verdad, que tenemos que darnos cuenta, que en ocasiones, el cliente, del vehículo eléctrico, no tiene por qué ser, el cliente convencional, de toda la vida, que de repente, oye, pues tienes los usos, sabes cuáles son las horas, en las que normalmente, se pasa por las exposiciones, etcétera. De repente, es otro tipo de usuario, entonces vamos a, durante un tiempo, vamos a darnos cuenta, de qué horarios, y qué días, suele pasar, normalmente, nuestro, el perfil, de nuestro cliente, y a partir de ahí, veremos si tenemos que adaptar, o ajustar el horario que tenemos. ¿Algún tipo de, feedback, otro anglicismo más, de retorno, de interés, por parte de la, de la gente, en cuanto a la llegada de la Silence S01? Pues, la verdad que, de momento muy bueno, porque, es cierto, que, hay muchos, muchos clientes, que llevan mucho tiempo, esperando por la llegada de la S01, con lo cual, el, bueno, directamente, a las primeras personas, lógicamente, que hemos contactado, han sido a todos estos leads, todos estos contactos, que nos han llegado, ¿no? Y, efectivamente, son, oye, pues, personas que, han mostrado un, un interés tremendo, pero no solo eso, sino que, lo que más nos llena, es que han llegado a la tienda, han visto la moto, la han probado, y han llegado muchísimo más, ya nos lo habían avisado, en, en fábrica, ¿no? Que, que en las diferentes, eh, tiendas que tienen, a lo largo del territorio nacional, donde se, se habían podido probar ya, la S01, es prácticamente el que la aprueba, eh, se la quiere quedar, entonces, eh, nosotros, precisamente, lo estamos viendo ahora, y, tenemos una anécdota curiosa, que, eh, uno de los chicos, que la probó, cuando entra, ve a otro chico entrar, y le dijo directamente, oye, ni te lo pienses, llévatela, porque yo me la acabo de llevar, con lo cual, hombre, eso nos da, nos anima muchísimo, y nos respalda un poco, en, en este proyecto, en el que estamos apostando, ¿no? Bueno, se nos va el tiempo volando, José Ramón, esto es increíble, y además, queríamos hablar con Antonio Muniente, que es el responsable, de comunicación de Silence, pero lo haremos, a la vuelta de la publicidad, si quieres, aportar alguna cosita más, aunque seguiremos hablando, con Antonio. Simplemente, dentro de las características de la moto, una cosa curiosa, ¿no? Que nuestras motos tienen marcha atrás, tienen un botoncito, que está justo en la maneta izquierda, al frente de la maneta izquierda, que lo dejas apretado, aceleras, y la moto va a marcha atrás, y muchas veces, yo incluso pensé que, que no era tan importante, pero hablando con los propios clientes, me decían, oye, muy importante, porque yo en ocasiones, dejo la moto aparcada en sitios, que luego, para sacarla me cuesta. Encuesta, y algunos sitios un poco complicados, y es una ayuda, al fin y al cabo, después ya uno regula la fuerza que le quiere dar, yo creo, yo lo he probado en la S02, y te puedo asegurar que, que es una ayuda importante. Es una gran ayuda, y luego también, quería comentarte, relacionado con el tema del, de lo que hablábamos antes del local, de la flagship store, no queremos que sea, un punto, de venta, y nada más, o sea, queremos darle, una vuelta, queremos que, ese punto, sea un punto, de visita normal, de los clientes, porque van a poder, cambiar, intercambiar la batería. Si tú en algún momento, necesitas cambiar la batería, porque oye, no, o sea, tuviste un imprevisto, tuviste que hacer más kilómetros, de lo que, en un principio, te habías planteado, pues dices, oye, no hay problema, no me voy a quedar sin, batería, o sin autonomía, porque me paso un momentito, por Presidente Alvear número 12, cambio la batería, me llevo otra, y simplemente pagas, una cantidad mínima, de dos euros, y ya tienes una batería, que sería como un mínimo alquiler, de esa batería, es un mínimo alquiler, nosotros mientras, te vamos, cargando tu batería, exacto, que luego te entregaremos, con lo cual, creo que, y bueno, y en el futuro además, me imagino que lo explicará luego Antonio, se está trabajando mucho, en hacer este mismo intercambio de baterías, pero de una forma automática, 24 a 7, 24 horas al día, 7 días a la semana, como si fuera un cajero automático, cuando uno va a sacar dinero, pues en este caso, dices, oye, pues quiero cambiar la batería, pues desde el móvil, otra cosa que aporta la aplicación móvil, la conectividad, y el control que tú tienes de tu moto, dices, oye, pues voy a reservar una batería, que tengo, ahora mismo, la mía, la tengo descargada, vamos a reservar una cargada, me acerco al local, hago el intercambio, y listo. Que muy buena pinta tiene eso, y la verdad es que iremos hablando en el futuro, porque estoy seguro de que eso va a ser una revolución. Doña María Jesús González, vamos a bloque publicitario, y llamamos a don Antonio Muriente, responsable de comunicación de Silence Motors. Germán Giller presenta Eléctricos y Sostenibles. Llévate un Volkswagen Eagle, 100% eléctrico, y con 300 kilómetros de autonomía, por solo 22.600 euros. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen Canarias. Hola, soy el tópico de que si vas a una entrevista, tienes que salir una hora antes, por el tema de los nervios, el tráfico, y esas movidas. Pues nada, que quería usar esta cuña, para decirte, bye bye. Llega a Canarias Love Sharing Motos, descárgate la app, disfruta de nuestros scooters, 100% eléctricos, y muévete por la ciudad, cuando lo necesites. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades, Microeólica Canaria. Teléfono de contacto, 928-616639, también en el 648-479-015, o entre en nuestra web, www.microeolicacanaria.es. Oye, qué fácil es conseguir un eléctrico hoy en día. ¿Fácil? Si es muy complicado pedir las ayudas. Eso es porque no sabes que Nissan te mejora las ayudas del gobierno, sin trámites ni papeleos. Nissan LEAF, el 100% eléctrico con la tecnología más avanzada. Déjate de excusas y aprovecha ya esta oportunidad única. Nissan Innovation. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Aquí estamos retransmitiendo este momentazo. No hay vuelta atrás. Madre mía, qué emoción. Lo tiene, lo tiene. Vamos, está a puntito, solo fue tan... No te quedes corto. Por un poquito más, tienes mucho más. Volkswagen Polo desde 180 euros al mes sin entrada. Y por 5 euros más, llévatelo con techo panorámico, llantas de aleación, cámaras de visión trasera y mucho más. Volkswagen. En Radio Las Palmas escuchas eléctricos y sostenibles. Germán Giller. Bueno, seguimos. Estamos intentando llamar a Antonio Moñete, pero algún problema debe haber, porque incluso le estábamos mandando mensajes y no debe ser que está lo mejor fuera de cobertura. Lo seguiremos intentando, María Jesús, a ver si es posible. Pero bueno, no pasa absolutamente nada, porque teniendo a José Ramón aquí, yo creo que vamos, más que sobrada la información que vamos a poder tener. José Ramón, un poco de las cosas que queríamos preguntarle a Antonio Moñete, y también se habló en la presentación, porque digamos que se habla de Silence, una empresa, ya lo hemos hablado aquí, bueno, hemos hablado sobre Silence, empresa española, pero que ha tenido un impacto en cuanto a ventas brutal, en el sentido de que durante, si mal no creo recordar, 2017 y 2018, debido a tema de flotas y tal, se han convertido en los máximos vendedores de vehículos eléctricos en España. O sea que yo creo que es también un, digamos, una noticia sintomática de cómo está el mercado, no solo a nivel particular, sino a nivel de empresas de que se cree en la movilidad eléctrica como un vehículo, aparte de amigable con el medio ambiente, pero también con unos beneficios económicos y de rendimiento importante. Efectivamente. Ellos, la verdad, Germán, están asombrados. Están totalmente asombrados. Ellos no dan crédito a lo que les está pasando. Es más, ellos ahora mismo están tratando de pasarse a una instalación nueva mientras esperan por las nuevas instalaciones que van a tener. ¿Por qué? Porque ha sido tan brutal la acogida, el interés de muchísimas compañías importantes. Mira, justo estábamos recibiendo ahí una notificación. Exacto, que al final ellos dicen, oye, pues, uno se puede preparar para cuando uno crece. Curioso. Pero cuando tú te preparas para un crecimiento que tú consideras que es y que cuando ya te estás preparando crece tres veces el que tú esperabas, tienes que seguir creciendo. Al final ellos, estoy convencido de que están felices, felices del gran éxito que han logrado, pero preocupados por lograr satisfacer una demanda tan tremenda que están teniendo. Porque piensa que hace poco, ellos estaban, cuando empezaron, hace cuatro o cinco años, estaban fabricando 150 motos. Hoy en día igual llega alguien para decirle si le pueden producir 150 motos igual te dicen que no. ¿Por qué? Porque tienen tal cantidad de producción acumulada, por ejemplo, Acciona. Acciona es un gran cliente que tiene, en este caso, Scutum o Silence que les está pidiendo miles y miles de unidades para el sharing, para el motosharing, ¿no? Con lo cual, esto efectivamente ha hecho lo que tú comentabas antes, convertir a Silence de la nada en la en el fabricante europeo, bueno, en este caso en el fabricante español, que más vehículos eléctricos ha vendido en España en el año pasado. Con lo cual, ha sido tremendo que, la acogida, ¿no? Don Antonio que nos está notificando que ya le podemos llamar, ya ha recuperado la cobertura. Fantástico, Antonio seguramente nos comentará todo esto un poquito más en detalle. No, pero sí es cierto que lo estaba comentando José Ángel Ledo, José Ángel Ledo, Ledo, que era, digamos, en este caso, responsable de red, y que decía, lo que decías tú, o sea, la fábrica donde están ahora se les está haciendo en pequeña. Están buscando la manera de ampliar a una segunda fábrica, pero con la idea de... De irse a una más grande. Exacto, adquirir unos terrenos para fabricar una fábrica muchísimo más grande. Tal cual. José Ramón, marca española con un potencial de crecimiento importante, con una persona como Carlos Sotelo detrás, que bueno, en el mundo de la moto yo creo que es una referencia sin lugar a dudas, y la verdad es que ha sido una cosa impresionante. No, espectacular. Y además, te doy un dato, curioso que donde hoy fabrican todas estas motos que estamos hablando, lo van a dedicar exclusivamente para fabricar baterías. Curioso. Porque también esto es un dato importante que lo sepa el usuario, que aquí no estamos hablando de baterías chinas o baterías asiáticas que realmente estemos dependiendo de aquí al final... Se fabrica la moto y la batería en España. Efectivamente. Aquí se recibe todo, se ensambla todo y además tiene un BMS que al final es una gestión que tienen ellos propia de la batería, que eso le da un control mayor. Perfecto. Vamos a por ello. Don Antonio Muniente, muy buenas tardes, buena tarda. Muy buenas tardes, buena tarda. Ahora sí hemos cogido cobertura. Aquí tienes a José Ramón Fontán también, lo tenemos aquí a gerente de Silent. Encantado de saludarte, José Ramón. Disculpad la pequeña demora, pero es achacable a un vehículo de dos ruedas. Puedo justificarla. En este caso creo que era un vehículo de dos ruedas de combustión. No era eléctrico, pero he tenido un pequeño problema de última hora. Ahora ya estoy disponible para lo que te sé. La combustión siempre fastidiando, Antonio. Esto es así. De una manera u otra. Antonio, estábamos hablando con José Ramón de, digamos, ese crecimiento alegre, positivo, pero también sorprendente que ha tenido Silence en estos dos últimos años. La verdad es que nos sorprende también a nosotros mismos, ¿no? Es realmente un crecimiento que nos ha llevado ahora mismo al liderazgo de ventas no solo en el mercado español, sino en el mercado europeo. Tenemos una cuota de mercado en 2018 de un 37%. La verdad es que es un mercado pequeño, pero que crece a un ritmo, pues la palabra correcta sería el diablado, ¿no? Y entonces estamos realmente pues muy orgullosos porque además, como sabéis, si os he ido a comentar, es un producto que hacemos aquí, es un producto Made in Spain donde pues está reflejada toda la industria española, ¿no? Y estamos realmente muy orgullosos de ese crecimiento y lo único que esperamos es que siga, que siga como hasta ahora, como hasta la fecha. Eso, eso esperamos nosotros también, Antonio. Fábrica que tiene Silence en Molins de Rey en Cataluña, pero como decíamos, estábamos comentando con José Ramón, ya se nos hace pequeña, hay que buscar una alternativa, ¿cuáles son los planes de Silence para el 2020? Porque ya el 2019 está a punto de entrar en Navidades. Efectivamente, nos hemos comido ya 2020. Pues efectivamente, tal como comentáis, la idea es, moviéndonos en la misma comarca, pues buscar una instalación más, es decir, que la actual la mantendríamos para la fabricación de baterías y estamos buscando pues una nueva instalación pues para dar cabida a la alta demanda que tenemos ahora mismo de nuestros productos. Todavía no está decidido el emplazamiento definitivo, pero sí que es verdad que la capacidad, pues ahora mismo estamos llegando a hacer 100 unidades al día, que en estos momentos para que os hagáis una idea, por lo pequeño que es el mercado de la moto en nuestro país a nivel de producción, es la fábrica que produce más motos incluidas las de combustión, o sea, es decir, no hay una fábrica en el mercado español que produzca tantas motos como está produciendo Silence en estos momentos. Eso está pasando, Antonio, no solamente en motos sino también en vehículos, hay una demanda brutal en cuanto a vehículos eléctricos, está claro, yo creo que, Antonio, deberíamos ya dar por sentado de que ya la movilidad eléctrica está, yo creo que, por cifras y por crecimiento, está consolidada, ahora lo que queda claro y además con la visita de las más altas esferas en España, incluso el rey de España, ya se ha ido a las fábricas donde se fabrican vehículos eléctricos en España, yo creo que hay que darle un impulso, ya no decidido, ya es absolutamente cercano y cerrado a la movilidad eléctrica, yo creo que ustedes tienen las cifras suficientes para convencer a quien quieran de que encima, para colmo, lo fabricamos aquí, lo vendemos para España, no solo para España sino para todo el mundo y encima la posibilidad de generar ese empleo tan necesario, técnico, específico de este tipo de vehículos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Mira, Silence comienza en 2012 con 7 empleados, en estos momentos Silence tiene a día de hoy 171 empleados, en apenas 7 años hemos, creo que, demostrado con la ayuda de todo el sector que somos capaces de diseñar, fabricar, producir desde España para todo el mundo, creo que es una demostración palpable de que eso es así, creo como tú decías que ya no hay marcha atrás. No nos gusta verlo desde Silence como, no sabía cómo deciros, como si todo el mundo debiera ser exclusivamente eléctrico, no, no, lo que pensamos es que la gran alternativa es eléctrica, desde luego seguro que conviviremos con otros modos de transporte, otros tipos de movilidad, pero la movilidad mayoritaria del futuro más inmediato es eléctrica, ya no estamos hablando de lo que, como visionarios de lo que va a venir, sino lo que está ocurriendo en estos mismos momentos. Antonio, hemos recién estrenado la Silence S01 que ya la tenemos aquí en Canarias, ya la tenemos para todo el mercado, yo me imagino que ustedes también muy contentos porque ha sido una hija en este caso que ha tenido su proceso, me imagino que contentos, ¿cómo ha recibido el mercado a la Silence S01? Pues te cuento un poquito, nosotros empezamos a entregarlas, las primeras entregas las hicimos durante el mes de septiembre, hemos agotado toda nuestra producción inicial, es la mejor prueba de amor que te puede dar un mercado, que es que te compren, al final no hay mayor evidencia que, pues como te digo, que hayamos agotado todas las unidades, creo que la estrategia de Silence en ese sentido pues ha funcionado, porque Carlos Sotelo que es nuestro fundador, nuestro CEO, idea primero pues una fábrica que se dedica a producir motos B2B, motos para los profesionales, motos para el sharing, todas esas motos que hoy pues utiliza correos, Telepizza, ayuntamientos como el de Barcelona, Las Palmas, en fin, muchísimos profesionales nos han dado un conocimiento de un montón de motocicletas que están circulando y nos han permitido transformar todo ese conocimiento en una moto para particulares que es la S01, eso nos ha permitido aprender pero además le ha dado confianza al mercado, el mercado se ha dado cuenta que si una moto puede funcionar para sharing que es un uso muchísimo más intensivo que el de un particular pues probablemente también lo sepamos hacer bien para motos para particulares que tienen queramos o no un uso muchísimo menor, muchísimo menos intensivo entonces el mercado nos ha cogido muy bien hemos agotado todos los modelos y pues las motos que vais a poder disfrutar desde nuestra flagship de Las Palmas ya desde estos momentos pues es una moto que honestamente y objetivamente creemos que puede competir perfectamente con los motos de combustible y yo creo que si habéis manejado datos pues veréis que realmente ya hay un montón de características en las que podemos competir de tú a tú o incluso superar a las motos de gasolina Exactamente Antonio yo que soy un enamorado de las motos y me puse a estudiar muy bien la S01 desde la pro hasta la popa hablando en términos marinos No es tan grande como un barco pero sí es una moto grande además no tanto como un barco pero grande Pero bueno he visto una calidad y además unas posibilidades increíbles evidentemente frenos de disco delantero y trasero pero lo que más me gustó y era lo que estábamos hablando aquí con José Ramón batería extraíble yo creo que es un es una posibilidad es un gadget que es una cosa que va a quitar como decía José Ramón Fontán un montón de miedo a la gente que quiere y que no tiene garaje a lo mejor para cargar la moto y dice no importa yo puedo dejar la moto en la calle y me llevo mi batería para casa y la cargo en casa pues como decía José Ramón realmente yo creo que es el gadget definitivo lamentablemente un automóvil pues no puede tener una batería extraíble porque pesa mucho en cambio la motocicleta Siles lo puede tener la Siles C01 yo siempre explico un poco desde yo creo que la máxima honestidad lo más cómodo probablemente es enchufarla en un cargador público pero claro el poder la extraer te hace que no tengas que estar esclavizado por ese cargador público si no tienes pues un cargador público sea en tu parking o sea en la vía pública para poderla cargar pues desmontas la batería como si fuera un maletín y ese maletín lo llevas pues a tu casa o a tu puesto de trabajo y como haces lo hacemos tantas veces con el móvil cuando has calculado mal ves que en el trabajo te estás quedando sin batería pues bueno te lo acercas lo enchufas durante un rato y recuperas la energía necesaria pues ese es un poco el concepto de Siles que aparte de las cargas totales pues en cualquier momento del día puedes hacer una parada y acabar de recuperar la carga necesaria para no tener esa angustia de que si no encuentras un lugar donde cargarla no vas a poder proseguir con tu rutina habitual si fuera yo creo que es el gran cacho sin ninguna duda Antonio yo yo estoy totalmente de acuerdo creo que seguramente Siles ha dado en el clavo a la hora de desarrollar este tipo de batería creo que es fundamental para que la gente realmente de ese paso se quite el miedo y diga oye pues realmente esto tiene sentido porque es útil para mí pero es que encima me hace fácil la vida pero además es curioso porque si encima le damos a la gente la oportunidad de que tú puedas a través de un proyecto nuevo que tiene Siles que nos explicará ahora mejor Antonio poder intercambiar la batería en un intercambiador automático me parece una solución muy muy interesante y creo que Siles una vez más demuestra que está pensando en el cliente y que está pensando bueno incluso también con lo que hablábamos antes de la conectividad es decir que puedas hacer todo esto a través de un móvil me parece muy muy acertado pues efectivamente José Ramón es yo creo que un gran apunte el que haces y pues como como sabes vamos a iniciar lo que denominamos batería station que es un poco cambiar absolutamente las reglas del juego es decir oiga aparte de cargar la batería os vamos a ofrecer a nuestros usuarios nuestros clientes la posibilidad de en vez de cargarla sustituirla completamente es decir habrá unos lugares en determinados puestos de la ciudad donde tú acudirás con tu batería agotada y cambiarás una por otra la batería claro eso tiene unas mejoras brutales en cuanto a tiempo de espera sustituyes por la espera habitual pues repito como un móvil pues en 5 o 6 horas depende de tu estado de carga para llegar a una carga completa la sustituyes por un gesto inmediato sacas la batería agotada y como es el sistema estraible pues de una manera absolutamente manual práctica tú la repones y tienes una batería nueva de manera instantánea pero esto solo es una parte del gran cambio o la gran revolución porque nuestra idea con este sistema que iniciaremos la prueba en piloto en los primeros meses de 2020 primero en la prueba piloto en la ciudad de Barcelona con este sistema lo que conseguimos es que al final el usuario el cliente solo compre la moto la batería la pondríamos en régimen de suscripción es decir pagarían una cuota de alquiler por el uso de esa batería para que os hagáis una idea estamos barajando de cifras de aproximadamente unos 25 euros al mes como cuota de suscripción 25 euros los oyentes que vengan del mundo de la moto que dispongan de un scooter pues probablemente es una media de lo que un usuario de scooter de combustible tradicional de gasolina se gasta en gasolina es decir por lo que te gastas en gasolina tú tienes la batería completamente cargada y además no la has pagado en la compra en la adquisición de la moto porque la batería es una batería que tienes por decirlo de alguna manera alquilada claro con esta situación lo que ocurre es que en la moto su precio de origen que es más alto que el de una moto de gasolina en origen va a costar exactamente lo mismo muy parecido a una moto de gasolina pagando una cuota de 20 euros que es lo que gastarías con una moto de gasolina es decir que cambiamos el modelo completamente esa pequeña barrera de entrada que es comprar un vehículo eléctrico pues de alguna manera la derrumbamos el precio de entrada es similar al de un modelo de gasolina y después lo que pagas es una equivalencia a lo que gastarías en combustible con lo cual yo creo que todos son pues ventajas respecto al sistema tradicional ese es el nuevo proyecto de Silence Fíjate Antonio si nos entendemos bien el grupo Mingo Alonso y Silence que precisamente hablando con José Ángel Ledo un día le decía oye ¿por qué no hacemos una hora que está también muy de moda el tema de la suscripción ¿por qué no hacemos una suscripción de la batería y así abaratamos el precio de la moto? me dice te voy a mandar ahora mismo el plan que tengo delante de la mesa para que veas que estamos en sintonía porque efectivamente como tú bien dices hoy en día otra barrera el precio en el vehículo eléctrico pero si podemos hacer acciones como esta que está explicando muy bien Antonio consideramos que todavía va a ser mayor la gente que se atreva y quitamos el miedo Antonio corrígeme si me equivoco también al miedo de y si se me rompe la batería con lo cual solamente la batería no es tuya simplemente la usas la tienes alquilada y te despreocupas que no funciona voy me la cambio y sigo caminando o si llega una nueva el día de mañana con más capacidad porque encima otra de las opciones que te da fábrica y que vamos a dar nosotros obviamente es la posibilidad de que en el momento en el que tú decidas oye esta batería la quiero en propiedad pues tú la vas a poder comprar igual que si tú decides que la tienes en propiedad y dices mira realmente prefiero tenerla en suscripción porque veo que es más inteligente o me conviene más entonces en ese momento te vas a poder adherir al plan de suscripción y Antonio evidentemente batería cargada nos ahorramos también el gasto en energía que supone cargarla o sea que doble ganancia yo creo que todos son ventajas hay que decir que si no lo habéis comentado que el coste de una recarga de una batería nuestra que yo creo que también es un tema importante es realmente muy reducido si lo comparamos a un vehículo de combustión o sea para que os hagáis una idea hemos calculado que en función de las tarifas y del horario de que tocas la recarga una recarga está aproximadamente entre 0,60 y 0,70 centimos de euro el mismo coste equivalente para gasolina en ese kilometraje alrededor de unos 100 kilómetros serían entre 6 o 7 euros o sea es decir que un gran ahorro para los que no adopten el modelo de suscripción es en el ahorro de combustible pero lo decís muy bien si además tú te suscribes es que tampoco tienes ese coste o sea es decir que de alguna forma tú tienes la batería como tú muy bien decías sin preocuparte de averías sin preocuparte de si hay una mejora tecnológica pues vas a tener el último modelo yo creo que sin lugar a dudas pues solo tienes las ventajas y probablemente ninguna de las dificultades que van acarreadas cuando compras cuando tienes un activo como es el producto de una batería eso seguro Antonio otra cosita que me encantó de la Silence S01 al tener el motor en la rueda trasera o sea dentro de lo que es la llanta de la rueda trasera y tener el sistema de gestión en el basculante nos queda todavía espacio para meter no uno sino dos cascos en la propia moto sin tener que tener un baúl exterior cosa que me pareció absolutamente genial porque te sirve para tu casco y una bolsa de compra también al final Germán como tú bien sabes como motorista que eres la moto tiene muchos elementos pero uno de los una de las cosas en que todos los motoristas nos fijamos pues para nuestro uso cotidiano es el espacio que puedes tener como tú bien dices para el casco para guardar el casco que si no al final no sabes qué hacer con él y después un pequeño espacio pues para una bolsa ¿no? esto no es sabes un gran descubrimiento tecnológico es una cosa de sentido común pero que algunos modelos pues no disfrutan de esta ventaja la sala SP1 te permite o llevar dos cascos o llevar un casco y efectivamente una bolsa con lo cual es de una utilidad tremenda otra de las cosas por ejemplo también muy interesantes es el espacio que tienes entre las piernas el espacio entre las piernas te permite aparte de una posición muy cómoda poder llevar colgada una bolsa una mochila que también es algo muy habitual si nos fijamos en los recorridos urbanos que la mayoría de usuarios es decir es una moto que está pensada absolutamente de cara a la eficiencia energética pero también está pensada para que los motoristas tengan el máximo de comodidad o sea no nos podemos olvidar que además debe ser aparte de ecológica y aparte de limpia y aparte de rápida tiene que ser un vehículo que le ofrezca todas las posibilidades al usuario ¿no? al cliente no, no eso está clarísimo don Antonio Muriente se nos acaba el tiempo porque esto va volando que es una barbaridad pero estoy seguro de que volveremos a hablar otra vez de Silence estoy absolutamente convencido ya hemos tenido aquí a José Ramón esta es la tercera vez que viene por el programa y estoy seguro que habrá una cuarta una quinta y una sexta Antonio si quieres añadir alguna cosita más muy poquito agradecer a José Ramón la confianza a ti Germán pues que nos invites a este programa y que estaremos encantados porque creo que además eso se nota creo que nos creemos totalmente lo que estamos contando ¿no? entonces pensad que Silence cuando empezó en el 2012 con 7 trabajadores alguien me dio a pensar que soñábamos de verdad que no soñamos que ahora mismo somos los líderes que hemos fabricado miles de motos que inundan el mercado y que con gente como vosotros pues creo que vamos a hacer posible esto que para algunos les parecerá un sueño que no es un sueño que es una realidad que ya está pasando y que gracias a gente como vosotros vamos a ser capaces de sacarlo adelante por supuesto que sí además no será la última vez efectivamente pues Antonio te mando un abrazo y igualmente ya hablaremos tú y yo más largo y tendido pero un placer un placer tenerte por aquí lo mismo hasta la próxima un abrazo venga un abrazo un abrazo importante para Antonio Muniente responsable de comunicación de Silenz Motos José Ramón yo creo que hemos dado un repaso importantísimo primero porque ya por fin primera tienda Silenz Flagship Store en la zona de Mesa y López presidente Alvear número 12 esquina con Mesa y López un sitio yo creo que emblemático zona comercial peatonal además va a estar ahí la Metro Guagua en su momento va a estar muy céntrico y muy acorde con la filosofía de sostenibilidad de esta ciudad que tanto necesita el silencio el ruido el ruido no el sonido de los pájaros el aire puro yo creo que es una cosa que además se agradece que ese esfuerzo que hace Silence Canarias con el grupo Domingo Alonso detrás y que bueno yo espero que dentro de muy poquito veamos esas cifras de ventas que yo yo creo que todos auguramos a la Silence S01 seguro pues Germán una vez más te agradezco que nos hayas invitado aquí a tu programa la verdad que lo disfrutamos muchísimo y seguimos asombrándonos de lo rápido que pasa el tiempo aquí en tu programa la verdad que sí es una cosa absolutamente increíble pero bueno ya te digo es la tercera vez que estás por aquí no será la última evidentemente porque yo creo que la apuesta que se hace con Silence en Canarias es una apuesta de futuro importante es una moto como hemos comentado fabricada en España no solo la moto sino también la batería eso es un dato muy importante a retener como decía Antonio Muniente va a ser un cambio una disrupción importante en el tema de costes y a la hora de pragmatismo espacio interior calidad de sonido de marcha calidad de dinámica yo creo que es muy importante y sobre todo la conclusión con lo que me gustaría terminar hoy es que por favor prueben dense la oportunidad de disfrutar de la S-01 realmente merece la pena yo creo que esas 40 unidades se van a quedar cortas tengo esa impresión esperemos que así sea muchísimas gracias por estar con nosotros igualmente muchas gracias un placer pues nada nosotros que nos vamos a bloque publicitario y seguimos con más protagonistas Germán Giller presenta Eléctricos y Sostenibles Llévate un Volkswagen Eagle 100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía por sólo 22.600 euros infórmate en la red de concesionarios Volkswagen Canarias Hola soy la excusa de que me retraso un poco porque he pillado un atasco que no veas y estoy buscando aparcamiento pues nada que quería usar esta cuña para decirte bye bye llega a Canarias Love Sharing Motos descárgate la app disfruta de nuestros scooters 100% eléctricos y muévete por la ciudad cuando lo necesites Microeólica Canaria su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos tanto para particulares como colectivos estamos al día en las últimas novedades Microeólica Canaria teléfono de contacto 928-6166-39 también en el 648-479-015 o entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es oye que fácil es conseguir un eléctrico hoy en día fácil si es muy complicado pedir las ayudas eso es porque no sabes que Nissan te mejora las ayudas del gobierno sin trámites ni papeleos Nissan Leaf el 100% eléctrico con la tecnología más avanzada déjate de excusas y aprovecha ya esta oportunidad única la movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta nuestras islas y zonas urbanas Canarias territorio de energías limpias gobierno de Canarias aquí estamos retransmitiendo este momentazo no hay vuelta atrás madre mía que emoción lo tiene lo tiene vamos está a puntito solo falta no te quedes corto por un poquito más tienes mucho más Volkswagen Polo desde 180 euros al mes sin entrada y por 5 euros más llévatelo con techo panorámico llantas de aleación cámara de visión trasera y mucho más Volkswagen en radio las palmas escuchas eléctricos y sostenibles Germán Giller seguimos seguimos con el contenido del programa los minutos van a toda velocidad como les habíamos dicho al principio del programa íbamos a hablar con Margarita Hernández que es la responsable en este caso coordinadora del programa de ecocomedores en Canarias del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria doña Margarita Hernández muy buenas tardes buenas tardes gracias por atendernos Margarita llevábamos un tiempito buscando esa posibilidad porque nos parece que si queremos hablar de sostenibilidad y queremos hablar de hábitos de consumo sostenible los ecocomedores es un tema que debemos tratar cuéntanos Margarita ¿qué significan los ecocomedores? pues ecocomedores como tú bien decías es un programa que promueve la Consejería de Agricultura a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y lo que intenta es atender tanto a la sostenibilidad como a la resiliencia en Canarias es a través de la promoción de la producción ecológica y de la organización del sector de agricultores y agriculturas ecológicas vincular alimentación producción y consumo a través del alimento ecológico si potenciamos el consumo tenemos que facilitar una oferta variada y constante a lo largo del año y por eso es tan importante trabajar también la producción y esa es en esencia el trabajo que se hace desde ecocomedores bueno y en Canarias la pregunta es obligada Margarita ¿cómo estamos en cuestión de producción agroecológica? yo creo que en este momento estamos en un buen nivel hay producción suficiente para atender el consumo que hay en este momento pero lo más importante es que hay potencial de crecimiento con los propios agricultores y agricultoras que están y si esto sigue creciendo como preveemos que va a ser también hay capacidad de crecer en superficie y de incorporar más agricultores y agricultoras a este programa y a las actividades que se van desarrollando en paralelo al programa yo me imagino que no no disculpa dime que querías comentar que también tiene una ventaja que es que a medida que se va organizando la producción y se va facilitando el acceso de la producción a la población el precio del producto es un precio justo para ambos para producción y para consumo y eso también va a facilitar el que crezca el que aumente la demanda y que el producto pueda llegar de una manera más sencilla y más accesible a la población en general Margarita una cosa muy importante es como se dice hacer que un colectivo como son los niños nuestros jóvenes que muchas veces vemos que en los centros escolares quizá lo mejor la alimentación que se les da pues a lo mejor podría ser mejorable es muy importante que nosotros unamos juventud con agroecología por todas esas razones de alimentación correcta de alimentación sana alimentación completa yo creo que eso es muy importante unir una cosa con la otra exacto es fundamental en Canarias hay un problema de sobrepeso y de obesidad infantil importante con una tasa de diabetes que está ahí siendo empezando a ser alarmante y eso se trabaja fundamentalmente a través de la alimentación de la alimentación en la familia en el hogar pero también a través del colegio porque todo lo que puedas trabajar en el comedor escolar entendiendo el comedor como un espacio educativo también que se presenta como una prolongación de los proyectos de centro todo lo que se trabaja en ese espacio va a trasladarse también a la familia y por eso es fundamental que tengamos en cuenta conceptos claves como en primer lugar la importancia de la calidad del alimento que se facilita en el comedor que en este caso cuando hablamos de alimento ecológico es un alimento completamente saludable porque no contiene ni pesticidas ni fertilizantes de síntesis ni organismos modificados genéticamente pero además de eso nutricionalmente son productos muy completos porque tienen un contenido en agua menor que un producto convencional y por eso la concentración de nutrientes es mayor además de eso desde comedores trabajamos también el equilibrio nutricional de los menús hay que aumentar el consumo de verduras de las distintas formas cocinadas y crudas hay que reducir el consumo de carne que suele ser excesivo reducir la presencia de fritos y de productos transformados respetar los dos días de pescado semanales e incorporar las legumbres como elemento fundamental también para constituir una proteína completa si la combinas con un cereal todos esos elementos además de la fruta de postre cada día de la semana son elementos y herramientas potentes para mejorar la alimentación escolar la alimentación en el comedor escolar y pensar además que a través de un programa como ecocomedores estamos facilitando que esa alimentación sana y de calidad pueda llegar a todos los niños de Canarias a través del comedor escolar sin distinción de clases ni condición social o sea que también estamos haciendo justicia social cuando incorporamos nuestro comedor a ecocomedores yo creo margarita que es un objetivo como tú has dicho absolutamente necesario por muchísimas razones y la pregunta va precisamente por ahí cómo cómo va esa aceptación de los distintos comedores escolares a este programa y cómo cómo está siendo esa aceptación porque evidentemente también hay que cumplir con una serie de costes y ellos me imagino que también tendrán sus argumentos pues es interesante la pregunta que haces porque ecocomedores también echa abajo mitos como que el producto es más caro y que no se puede consumir por el precio se trabaja con un precio que es un precio fijo para todo el año que es justo para los agricultores de hecho es un precio que han fijado los agricultores en asamblea y es un precio justo para el consumidor porque pueden asumirlo si haces balance el comedor del coste del producto y compara la media del producto convencional con el precio fijo del producto ecológico en el 90% o en el 95% de los casos el precio del producto ecológico está por debajo del precio del producto convencional y eso ha supuesto que no se modifique el coste de servicio en el comedor que maravilla que no se tenga que modificar la cuota de comedor para atender a ecocomedores Margarita fomentamos el kilómetro cero productos de la propia huerta que tenemos si no a pocos metros a pocos kilómetros del centro escolar en cuántos si tienes cifras si nos puedes decir cuántos centros en Canarias se han adherido a este programa de ecocomedores en este momento hay cincuenta y un centros está cincuenta y un centros escolares hay cuarenta y siete centros públicos los otros son privados están las tres escuelas de capacitación agraria y está empezando una residencia de pensionistas de La Palma y en total son cincuenta y un centros en torno a once mil un poco más de once mil comensales y cien en torno a cien agricultores y agricultoras de todas las islas se han ido generando redes de producción dentro de cada isla y también entre islas para mejorar y completar la oferta que llega a los colegios y estamos en un periodo de expansión también la próxima semana finalizamos las jornadas de puertas abiertas que hemos ido desarrollando en cada isla vamos a comenzar el año con diagnósticos en cada una de las islas para abordar la expansión de cocomedores atendiendo las propuestas y las necesidades que se han ido viendo en las reuniones que hemos mantenido y pienso o pensamos desde el equipo que el crecimiento va a ser importante la verdad que muy bonito muy bonito lo que cuentas porque nos llena de esperanza caray de que Canarias se convierta primero en una productora de productos agroecológicos que yo creo que nos hace muchísima falta aquí se ha hablado en otras ocasiones en este mismo programa sobre la superficie agrícola explotable que todavía nos queda muchísimo por explotar tú misma lo has dicho yo me imagino que también la consejería de agricultura del gobierno de Canarias lo tiene presente yo creo que eso también es un apartado que se irá potenciando me imagino sí, sí un programa como Ecocomedores es una oportunidad también para para recuperar esa superficie apta para cultivo que están abandonando en este momento el 67% de la superficie apta para cultivo en Canarias está abandonada solo está un 33% en producción con lo cual tenemos un futuro interesante porque se puede seguir aumentando en superficie de cultivo y ya que vamos a crecer pues vamos a hacerlo de una manera sostenible vamos a hacerlo con producción ecológica no tiene sentido ya que lo hagamos de otra manera entonces el panorama que se nos presenta yo creo que es muy como dices tú esperanzador e ilusionante porque que se puede transformar el sistema de producción en Canarias y eso conlleva que también se transforme el sistema de consumo que se cree más conciencia en el consumidor que cada vez es mayor y que juntos producción y consumo le demos una vuelta una transformación al sistema agroalimentario en las islas hombre hay una cosa y es que está claro que con con este primer este primer contacto que hemos hecho contigo y que y que la verdad es que nos llena de alegría porque por lo menos se está trabajando en un sentido que nosotros entendemos absolutamente necesario coincidimos en el en el diagnóstico Canarias necesita mayor potencial de 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 cultivo necesitamos trasladar ese cultivo evidentemente sobre todo a nuestros mayores a nuestros jóvenes para que para que la alimentación sea lo mejor posible pero está claro que nos queda una barrera importante Margarita esas grandes superficies que son las que en realidad mueven esa esa cantidad de de producto al al usuario o en este caso al consumidor canario yo me imagino que el programa de cocomedores y también el instituto que que en este caso ustedes forman también y lo hemos visto en supermercados en grandes superficies esos acuerdos con esos supermercados para que cada vez la producción canaria vaya más no sólo hacia los comedores que es absolutamente necesario sino también a las familias para que después cuando lleguen a su casa después del comedor no vayan a comerse el bollo o la comida precocinada exacto a eso me refería antes cuando hablaba de que a través del comedor se puede también llegar a sensibilizar a la familia ese es uno de los objetivos que tenemos para empezar a trabajar en 2020 el poder llegar a la familia para que también la familia se beneficie de estos productos que están llegando al comedor y que están recibiendo sus hijos el camino todavía es largo nosotros estamos trabajando ahora mismo con dándole poniendo nuestro énfasis en los canales cortos de comercialización en los comercios de cercanía en los mercadillos en la generación de los grupos de consumo para que para que llegue el producto a la familia hay ya iniciativas particulares de algunas de las cooperativas ecológicas que están atendiendo a algunos supermercados y ese paso se dará pero creemos que es prioritario consolidar el trabajo que se está haciendo fortalecer este trabajo para que a partir de ahí se puedan crecer y dar pasos diferentes el cuidado a los procesos que se están poniendo en marcha para que no se desvirtúe el objetivo que tenemos sino que sigamos potenciándolo es importante y eso lo tenemos claro y por eso siempre decimos que vamos poco a poco paso a paso para intentar ir resolviendo los problemas que se van presentando y buscando soluciones que sean factibles para todos y ya abordaremos otros tipos de mercados que es interesante sin duda que también se puedan atender y se pueda llegar a ellos bueno eso eso da una perspectiva muy importante como dijimos antes una un horizonte con mucho trabajo por hacer como decías tú pero está claro que es un es un un horizonte un futuro esperanzador que estoy seguro de que como decías con pasos firmes pero bien pausado bien sensato dar los pasos adecuados para que primero que nada que los agricultores agroecológicos tengan esa demanda de producto para darle a los ecocomedores que nuestra juventud se alimente correctamente para que después esa mentalidad de buena alimentación pase a las familias y entonces sí entonces ya podemos aumentar y aprovechar como decías ese 67% de superficie que todavía nos queda por cultivar Margarita esta ha sido la primera entrada en este mundo pero evidentemente aparte de agradecerte que nos hayas atendido quisiéramos emplazarte en un futuro no muy lejano para poder hablar de todo lo que significa agricultura agroecológica y alimentación en Canarias si te parece bien claro me parece perfecto cuenta con ello pues nada muchísimas gracias por también por invitarnos y dar voz al trabajo que estamos haciendo eso eso nos parece pero vamos no solo necesario sino además deberíamos estar todos muy agradecidos de que poquito a poco tú decías que todavía queda mucho trabajo por hacer nosotros tratamos movilidad sostenible que queda muchísimo por hacer energías renovables que queda muchísimo por hacer en residuos queda un camino brutal por hacer y evidentemente en hábitos de consumo también pero agradecerte y agradecerle en este caso al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria que estén yendo por lo menos por ese camino que nosotros creemos que es el sensato y el adecuado muchísimas gracias en nombre de todos pues nada un abrazo grande y nos emplazamos para una futura ocasión muchísimas gracias por atendernos Margarita a ti un abrazo pues nada saludos como hemos dicho Margarita Hernández que es la responsable en este caso tema de ecocomedores en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria nosotros que nos quedan nueve minutitos escasos doña María Jesús González hacemos un pequeñito alto y volvemos enseguida Germán Giller presenta eléctricos y sostenibles llévate un Volkswagen y Golf 100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía por sólo 22.600 euros infórmate en la red de concesionarios Volkswagen Canarias hola soy la excusa de que me retraso un poco porque he pillado un atasco que no veas y estoy buscando aparcamiento pues nada que quería usar esta cuña para decirte bye bye llega a Canarias Love Sharing Motos descárgate la app disfruta de nuestros scooters 100% eléctricos y muévete por la ciudad cuando lo necesites Microeólica Canaria su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos tanto para particulares como colectivos estamos al día en las últimas novedades Microeólica Canaria teléfono de contacto 928-616639 también en el 648-479-015 o entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es oye qué fácil es conseguir un eléctrico hoy en día fácil si es muy complicado pedir las ayudas eso es porque no sabes que Nissan te mejora las ayudas del gobierno sin trámites ni papeleos Nissan LEAF el 100% eléctrico con la tecnología más avanzada déjate de excusas y aprovecha ya esta oportunidad única Nissan Innovation la movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta nuestras islas y zonas urbanas Canarias territorio de energías limpias gobierno de Canarias aquí estamos retransmitiendo este momentazo no hay vuelta atrás madre mía qué emoción lo tiene lo tiene vamos está a puntito solo falta no te quedes corto por un poquito más tienes mucho más Volkswagen Polo desde 180 euros al mes sin entrada y por 5 euros más llévatelo con techo panorámico llantas de aleación cámaras de visión trasera y mucho más Volkswagen en Radio Las Palmas escuchas eléctricos y sostenibles Germán Giller enfilamos enfilamos recta final y poquitos minutos como siempre le dejamos a Don Samuel Sánchez Don Samuel ¿qué nos toca hablar hoy? Electro Tour este sábado este sábado con la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos correcto bueno ¿qué pueden hacer nuestros oyentes para ver vehículos eléctricos este fin de semana? pues este sábado empezamos a las 9 en Infecar es la convocatoria ¿vale? en el pabellón 9 pabellón 7 pabellón 7 anexo pabellón 7 ¿vale? y el que lleva un vehículo de combustión no vaya al pabellón 7 que lo deje en la zona del parking y va caminando al lado que es el pabellón 7 los coches salen desde las 10 de la mañana aproximadamente quien quiera ver vehículos eléctricos en la zona de Las Palmas desde las 10 hasta las 10 y 40 y pico en esa zona ahora mismo somos 42 ¿vale? el año pasado fuimos un poquito más pero hay que aclarar ¿vale? para ya dejarlo claro que este año es inscripción de pago y ser casi los mismos que somos el año pasado con una inscripción de pago es bastante para mí sinceramente bastante importante bueno salimos de Infecar y nos vamos ¿a dónde? Las Terrazas Centro Comercial Centro Comercial Las Terrazas ¿en qué zona? el parking la zona fuera la zona del Mediamar que la gente lo conoce la zona de las escaleras mecánicas estaremos allí ¿vale? el parking exterior el que va a dar a la playa exactamente ¿desde qué hora? desde las 11 a partir de las 11 que empezarán a llegar coches y aproximadamente pues estaremos una hora allí más los 42 minutos de cada coche con su minuto de salida o sea que desde las 11 de la mañana hasta la 1 menos cuarto aproximadamente más o menos aproximadamente y después la caravana si esta parada es en Ingenio en Ingenio la plaza no me acuerdo el nombre pero justo hemos hecho justo que hicimos una charla acabo de hacer la foto acabo de hacer la foto y se me fue de la cabeza pero te lo digo sobre la marcha es en la parte alta de Ingenio muy cerquita del ayuntamiento exactamente y si y si el Google me lo permite y allí muchas veces hemos hecho charlas de la asociación y hemos hecho ya otros eventos cierto con la universidad con la fundación para la gente que no conozca está justo al lado del centro de mayores de Ingenio centro cultural Federico García Lorca justo a la plaza que está al lado de estos dos centros es la plaza que aquí por ejemplo no me aparece voy a ponerlo aquí nada Google Maps no conoce la plaza en Ingenio sé que a veces no salen por eso te comentaba igualmente después de allí que estaremos creo que es la parada más larga porque para los que vamos creo que hay un picote o hay algo también allí y si no pararemos igualmente a comer lo que llevemos esta es la parada más larga y luego nos vamos a hacerle apoyo a nuestro amigo de la BP del Taro que tenemos el cargador del punto de carga rápida pues haremos una parada allí también igual será pues eso una hora hora y cuarenta y pico entre que lleguen los coches y salgamos con los coches y luego terminamos en Infecar la hora estimada sobre las seis pero bueno en la tarde más o menos yo ya siempre digo que en estos eventos la hora final de terminar pues cuando tanto a la estación de BP del Taro por si la gente se quiere acercar que además del tema del punto de recarga rápida aproximadamente sobre qué hora estaríamos las cuatro de la tarde aproximadamente puede ser sí ya dependemos dependiendo del tiempo que tal pero bueno sobre las cuatro de la tarde y después regreso a las palmas sobre las sobre las seis a las seis estaríamos llegando Infecar y hasta que lleguen todos todos los coches bien y la gente que quiera acercarse preguntar o lo que sea ya hemos dicho los horarios estamos allí usuarios de vehículos eléctricos exclusivamente y también decirlo marcas que llevan coches para que los vean y que no exactamente en el caso de probar no sería posible pero sí verlos por dentro en estos momentos probando coches de las marcas ese día entonces posiblemente verlos pero bueno que hay representantes de las marcas y hay gente de las marcas que oye si alguien quiere ir y hablar con alguien de una marca y cuando se está una prueba para otro día también allí no hay ningún problema porque hay gente que trabaja en la marca para alguien que se quiera poner en contacto con la asociación de usuarios de vehículos eléctricos que es la que organiza el evento mándenos un correo redacción arroba motor directo punto es o a través del propio correo de propio correo de contacto que aparece en la página web de la asociación de usuarios de vehículos eléctricos que se los recuerdo es www.auve asociación de usuarios de vehículos eléctricos punto org ahí tienen el contacto donde pueden como hemos dicho al principio del programa asesorarse buscar información entrar en los grupos preguntar etcétera apuntarse a los futuros eventos de este estilo que hagamos y también el grupo de segunda mano que siempre el que el que llevo yo es cierto que cualquiera que no se pueda permitir uno nuevo hay un grupo en la uve de vehículos de segunda mano que incluso estamos hablando con marcas para que metan representantes para meter ya todas las marcas todos los coches de segunda mano que salgan además coches de segunda mano de vehículos eléctricos que por lo que yo he visto del grupo es entrar y salir la media de tiempo son una semana hasta los vendedores se están metiendo ahora meten un coche se vende meten otro se vende y así estamos pues que maravilla en fin don Samuel Sánchez muchísimas gracias por estar aquí por la información como siempre y nada a todos hasta el próximo miércoles que seguiremos hablando como hemos dicho movilidad energía residuos y avistos de consumo espero que haya sido interesante hoy como todos los días doña María Jesús González muchísimas gracias por llevarnos en volandas como siempre saludos a todos hasta el próximo miércoles chau 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 chau